Hola amigos bienvenidos a mi canal simplemente saludable yo soy Adaluz y el día de hoy quiero compartir con ustedes una rica receta es nada más y nada menos que la mayonesa de soya vegana esta mayonesa está compuesta por aceites naturales cero yema de huevo y bueno es una receta muy fácil de preparar y muy deliciosa así que espero que les guste comenzamos muy bien para esta mayonesa de soya vegana vamos a necesitar los siguientes ingredientes 200 mililitros de aceite de oliva 200 mililitros de aceite de semilla de girasol 200 mililitros de leche de soya sin azúcar un diente de ajo mediano sal al gusto y el jugo de medio limón ok para preparar esta mayonesa de soya vegana es bien bien sencilla lo único que vamos a necesitar es un aparato como este es para hacer batidos no sé si lo puedan conseguir si no pueden intentar en la licuadora yo no lo he hecho pero me imagino que no va a haber ningún problema entonces vamos a poner los ingredientes en esta orden primeramente vamos a poner el aceite los aceites perdón el de oliva el de girasol esta cantidad es abundante cuando usted prepare la sal este este mayor de esa mayonesa le va a salir un buen buen tanto el jugo de limón el ajo más o menos de este tamaño y por último le vamos a poner la leche asegúrese que la leche no tenga nada de azúcar sino va a tener una mayonesa agridulce entonces ya con este batido lo que vamos a hacer es bien fácil bien bien fácil y la mayonesa salir riquísima no va a necesitar absolutamente nada más que lo vamos a poner aquí y lo vamos a empezar a batir que ustedes van a ver cómo se va a ir formando la mayonesa y lo van a hacer ya hacia abajo a arriba lo van a estar subiendo y bajando como pueden ver la mayonesa se está formando miren como quedó de cremosita si es mayonesa y el sabor es exquisito libre de yema de huevo que es lo que las mayonesas comúnmente tiene tiene aceites de semillas como el de girasol tiene el aceite de olivo que el aceite de olivo no se queda en nuestras arterias salen naturalmente de nuestro sistema y el sabor que tiene es un sabor riquísimo y usted lo puede lo puede comer libremente en cualquier platillo con pan con vegetales como dip lo puede usar también mire que cremosa quedó si no no es 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 una mayonesa las mayonesas veganas son muy caras y a veces el sabor no es muy agradable pero con esto este procedimiento que es bien fácil y bien sencillo usted va a poderle dar a su familia una mayonesa de calidad de aceites de semillas y van a tener una mejor entonces ya que sacamos toda mire como quedó cremosita esta mayonesa de verdad que es bien fácil de hacer como pudieron ver entonces ya que tiene su mayonesa yo les recomiendo que la guarden en un recipiente como este de vidrio y la metan al refrigerador la mayonesa les va a durar buena hasta que se termine porque no se va a deshacer no se va a cortar no no es eso a pesar de que es un producto natural sin químicos vamos a decir preparado naturalmente no se echa a perder entonces cuando ya tengan su mayonesa les aconsejo que la guarden en un recipiente como este y ya que lo tengan listo pues simplemente lo cierran lo sellan y lo meten al refrigerador y pueden estar disfrutando esta rica mayonesa hasta que hasta que se termine y puedan volver a hacer otra vez este ha sido nuestro producto final yo lo voy a terminar de guardar aquí y bueno espero que les haya gustado muy bien amigos y si te gusto esta receta no se te olvide darle like al video y suscribirte a mi canal simplemente saludable con nada luz para recibir más como estas ricas recetas espero que te haya gustado será de bendición para ti para tu familia podrán tener una mejor salud y así poder disfrutar más juntos muchas gracias por su apoyo y nos vemos en la próxima